Bandas elásticas son una muy buena opción para el entrenamiento, pero ¿cuál es la indicada para ti? Soy Holguín Velázquez, múltiple campeón nacional de calistenia y en este video te voy a hablar un poco sobre ellas. Comencemos. Las bandas elásticas que usamos para calistenia suelen venir en diferentes grosores y diferentes colores. La primera banda es la banda ultradelgada de unos 7 milímetros de grosor. Suele ser amarilla, tiene una resistencia baja, aproximadamente de 8 a 15 libras. Esta puede ser usada para el calentamiento, para la recuperación y para el entendimiento de la técnica al realizar los ejercicios por primera vez. La banda delgada, tiene unos 13 milímetros de grosor y suele ser de color rojo. Tiene una resistencia relativamente baja, de 15 a 35 libras. Su uso es para el calentamiento, para el entrenamiento de resistencia y para asistir en ejercicios fuertes que ya están casi dominados. La banda intermedia, tiene unos 23 milímetros de grosor y suele ser de color negro. Tiene una resistencia moderada de 25 a 65 libras. Es utilizada en entrenamientos de hipertrofia. Asiste aproximadamente con un 33% de la fuerza. Es normalmente usada por los atletas que ya pueden hacer una o dos repeticiones para poder realizar algunas repeticiones más de ese mismo ejercicio. Banda intermedia gruesa, tiene unos 33 milímetros de grosor y normalmente es de color morado. Tiene una alta resistencia de 35 a 85 libras. Es utilizada para entrenamientos de fuerza y también sirve para asistirte con ejercicios complejos o que representen una dificultad y quieras realizar una o dos repeticiones solamente con ella. La banda gruesa, tiene unos 44 milímetros de grosor y suele ser de color verde. Tiene una muy alta resistencia de 50 a 125 libras. Es por ello que los atletas avanzados la utilizan para entrenamientos de fuerza. Los atletas principiantes le pueden dar un buen uso a esta banda ya que les permite realizar ejercicios que no pueden hacer inclusive ni una repetición sin el uso de bandas. Así pueden aprender el movimiento sin tener aún la fuerza. Esperamos el video te sea de utilidad. Si quieres más videos como este, déjanos la petición en los comentarios.